En los últimos días, Lionel Messi, más allá de su dedicación al fútbol, decidió darle un toque diferente a su imagen y se dirigió a la peluquería para un cambio de look. Este gesto estético parece reflejar su interés en mantenerse a la altura de los compromisos con el Inter Miami, su equipo en la Major League Soccer. A pesar de la reciente derrota sufrida por las garzas en el amistoso contra Al Nasser, donde Messi solo participó durante siete minutos, el astro argentino se tomó un tiempo de relajación para someterse a una sesión de peluquería. El encargado de su nuevo peinado fue Dani Ale, un conocido estilista que ya había trabajado con todos los integrantes de la selección argentina durante el Mundial 2022 en Catar, y continúa siendo el elegido. El diseño seleccionado por el capitán del albiceleste es un estilo característico que suele adoptar, con un flequillo corto que apenas cubre la frente, permitiendo una visión despejada. En los costados y en la parte trasera, el estilista utiliza la peineta cero, dejando esas áreas totalmente rapadas y creando un degradado ascendente. La publicación de Dani Ale recibió una respuesta entusiasta de más de 30 mil personas, con numerosos seguidores expresando su aprecio por el nuevo look de Lionel Messi. Esta no es la primera vez que el estilista recibe elogios, ya que ha trabajado previamente con otros futbolistas destacados como Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Emiliano Martínez, Alexis McAllister, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Julián Álvarez. Los comentarios en la publicación destacan la habilidad de Dani Ale para resaltar la belleza del capitán de la selección argentina, elogiando su destreza en el arte de la peluquería y expresando admiración por el resultado final.